Vamos a iniciar con información a cargo de nuestro compañero Néstor Hernández. Las autoridades de Cancillería y de Migración dieron detalles del plan para repatriar a los salvadoreños que no lograron ingresar al país luego de que se decretara la emergencia por el COVID-19. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, televidentes. Más de 7000 salvadoreños se hacen la pregunta ¿cuándo van a regresar a El Salvador? El Salvador se encuentran en 60 países del mundo. El mismo gobierno ha mencionado que ya han atendido a más de 4000 de estos. Hoy en conferencia de prensa, las autoridades, tanto de Cancillería, Migración y el mismo asesor jurídico de Casa Presidencial han confirmado que ya tienen un plan preparado, aunque esperan en los próximos días también conformar un comité y así poder trabajar en la repatriación de esta gran cantidad de salvadoreños tras haber cerrado el Aeropuerto Internacional de El Salvador como medida por la pandemia del COVID-19. Escuchemos más detalles a continuación de parte de las autoridades. Necesitamos apoyo del sector privado, de aerolíneas. Obviamente nosotros como Cancillería tenemos que hacer negociaciones y ver cómo están las regulaciones de cada uno de los países, de donde están nuestros con nacionales, 60 de ellos. Pero aquí les prometo, y estoy comprometida, a que todos y cada uno de ustedes regresen, pero tenemos que priorizar. No podemos traer a toda esa población de un solo porque colapsamos. Y todo lo que hemos hecho bien hasta el momento se nos cae. También tenemos que ver la capacidad financiera y establecer el presupuesto con el cual vamos a apoyar para que esta gente pueda regresar al país. Además tenemos que hacer, de parte de Aviación Civil, pues se va a hablar con las aerolíneas para que estos cumplan con los contratos porque hay muchas personas que ya habían comprado su pasaje de retorno. Entonces las aerolíneas están en la obligación de cumplir el retorno de estas personas. Pretendemos iniciar el retorno a partir del primero de mayo. Está dentro de la planificación. Obviamente todavía estamos definiendo algunos detalles, como dije, con las aerolíneas. Según lo mencionado en conferencia de prensa, desde que arrancaron estas medidas no se prohíbe el ingreso de salvadoreños al país. El mismo director de Migración asegura que algunos salvadoreños viajaron vía ferry desde Nicaragua para luego iniciar su respectiva cuarentena en el país. Escuchemos más detalles al respecto. Hemos tenido casos que han llegado volando de Miani a Nicaragua, han ido al puerto de Corinto, de aquel país, han viajado por el Golfo y han entrado al puerto de los Coquitos en territorio salvadoreño y ahí ha estado un equipo de la Dirección General de Migración haciéndoles el control migratorio y entrando a su tierra. La canciller confirmó que el primer grupo de salvadoreños que hará su retorno, se trata de 41 compatriotas que estaban viajando de forma ilegal y fueron abandonados en Tapachula, México, en los últimos días. Un plan de retorno que arrancará el próximo 1 de mayo, según lo confirmaban las autoridades y que esperan dar prioridad a personas en situación de vulnerabilidad. Esto significa a menores de edad, también tercera edad y con algún cuadro clínico complicado de salud. Así la información que le tenemos hasta el momento después de esta conferencia de prensa por parte de las autoridades. Compañeros, regreso con ustedes. Buenas noches.